Este se llama el ballet Corazón de Oro Nació el 2 de mayo del año 95 O sea, este año ya vamos a tener 21 años de vida Y la verdad que uno se siente muy orgulloso ¿Por qué? Porque, a ver, hemos comenzado como una locura de familia Y bueno, hoy estamos en una asociación muy grande En un grupo muy grande que es reconocido a nivel provincial y nacional Y la verdad es que uno espera mucho más año tras año De este ballet tan grande que es Corazón de Oro Este año vamos a ser 130 personas De las cuales se divide en bloques de mujeres Bloques de varones, masculinos y varonesas Y la verdad es que creo que va a ser el mejor año de Corazón de Oro Siempre está mi hermano Mario El que digamos que es el fundador de Corazón de Oro Nosotros somos siempre colaboradores Como hermanos nosotros amamos lo que hacemos Amamos a nuestra familia Y obvio, amo a mi hermano porque me acuerdo de que la locura era de él Y hoy, hoy en día, somos una familia que está bien organizadita ¿Por qué? Porque tenemos costurera Tenemos el que diseña los trajes Tenemos el crítico número uno Tenemos nuestros padres que son los críticos también Y que a pesar de la edad que tenemos Que nos siguen encaminando digamos en la vida Y bueno, hoy por hoy tenés que ser bien organizadito Para que te salgan bien las cosas Y bueno, las edades son de cuatro años en adelante Hasta cincuenta años Y bueno, hoy en día cualquier persona puede estar Aparte más allá de todo esto Esto es un trabajo cultural que lo llevamos a sangre Te tiene que gustar ¿Por qué? Porque nunca podés decirle que ganan dinero Entonces nosotros estamos poniendo dinero en nuestro bolsillo Nos privamos de nuestras vacaciones para salir en los corzos Y bueno, ese es el amor al carnaval, ¿no? Es un grupo que hace contención social, por supuesto ¿Por qué no decirlo? Ya que año a año trabajamos a pulmón Bordamos, aprenden a bordar los chicos Aprenden a bailar, a danzar Y es bueno, una distracción para ellos O sea, tanto, como lo dijo Gustavo También chicos de todas las edades Desde los cuatro añitos en adelante Hasta personas mayores Ya que este año están presentes Y se inscribieron personas mayores Lo cual nos satisface un montón Porque no solamente es bueno por el arte de la danza Sino para la salud O sea, recordemos que la danza es un arte De una serie de movimientos Que nos mantiene activos Y una, por ahí podría decirse Te saca de todo De todo el trabajo Del estrés laboral Yo trabajo en administración pública a la mañana Y tengo mi consultorio a la tarde Yo soy licenciado en fonaudiología Y a la noche mi hobby Que es esto Me apasiona la danza Si yo podría vivir de la danza Pero, ¿sabes qué? La verdad porque me gusta Y me llama la atención Digamos, la música más que nada Y bueno, porque me gusta Este va a ser mi tercer año ya Que bailo acá Lo que me gusta es que lo comparto con mis amigos La misma pasión tenemos que compartir con ellos A mí me llama la atención bailar desde chiquita, digamos Este, cualquier tipo de danza Pero me llamó mucho la atención bailar caporal Y bueno, ya es mi segundo año Pero no es un grupo bastante lindo Es toda una familia Y somos muy unidos, digamos Gracias por ver el video